Y así como te hablamos de parejas que siguen, que están muy felices, también hay parejas que se separan. Que lamentablemente el amor llega a su fin y así se comunica. Y estamos hablando de otros artistas, de otro artista mejor dicho, ¿no? Exactamente. Decidió Ricky Martin dar por finalizada su relación junto con su pareja. Y hizo un posteo en sus redes sociales comentándole a todos sus fans sobre esta decisión. Y bueno, también tiene que ver un poco con la consigna del día. Primero te vamos a mostrar el mensaje que dejó él en sus redes. Luego de una cuidadosa reflexión hemos decidido poner fin a nuestro matrimonio con amor, respeto y dignidad hacia nosotros y nuestros hijos. Preservando y honrando lo que hemos vivido como pareja durante estos años maravillosos. Nuestro mayor deseo ahora es seguir teniendo una dinámica familiar, saludable y una relación centrada en nuestra genuina amistad. Mientras compartimos la crianza de nuestros hijos. Como siempre, dice Ricky Martin, agradecemos todo el amor y apoyo que hemos recibido durante nuestro matrimonio. Estamos en total tranquilidad y paz para dar inicio a este nuevo capítulo de nuestras vidas. Ricky y Joan, así firman los dos, ¿no? Esta pareja que decidieron ponerle fin a esta relación y lo comunicaron de esta forma, ¿no? Comunicado con la redundancia en las redes sociales. Bueno, y también por eso tiene que ver la consigna del día. Ricky Martin anunció su separación en redes. Y aunque sea una noticia triste, por supuesto que lo bancamos en esta nueva etapa. Por eso te queremos preguntar a vos. ¿Qué harías en el lugar de Ricky? ¿Anunciarías tu ruptura en redes o demostrar tus relaciones o no tanto? Esto también es una decisión porque claramente estamos hablando de una figura pública que se celebró mucho allá cuando se casó y demás. Y lo expone. Pero vos por ahí, quizás, utilizando tus redes sociales de forma personal en tu vida, con tus amigos, con los seguidores que tenés, ¿serías capaz de comunicarlo? ¿Lo mostrarías? ¿Mostrás el día a día quizás de tu relación hoy en las redes sociales? Vamos a charlar un montón. Esta consigna es muy divertida. Es para debatir, es para debatir también. ¿Sabés qué? Mucha gente lo que hace cuando se separa quizás no es que lo enuncie en redes sociales, pero sí elimina todas sus fotos del feed de Instagram. O también hoy en día está muy de moda el dejar de seguir, ¿viste? Que se ve que se empieza a sospechar, en el caso sobre todo de artistas, che, se habrán separado porque se dejaron de seguir, ya es como la última instancia, ¿no? Bueno, estamos hablando de eso y recuerdo, se me dio un flash, hace un flashback de Facebook cuando te ponías en una relación, en una situación complicada. ¿Te acuerdas que había manera de poner los estados, los estadios emocionales al momento? Y podías cambiarlo, podías poner, estás al tiro y te aparecía en el inicio de Facebook eso, ¿te acordás? Sí, obvio, lo publicaba, todo se mostraba en esa época en Facebook, ahora ya es un poco más tanqui. Pero bueno, te preguntamos, a vos en arroba quiero música TV para que participes, dale. Muy bien, y ahora este martes...